El programa hoy se encuentra haciendo un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, debido a que hoy se cumplen cuatro años de su muerte por lo que los integrantes del matutino se disfrazaron de los personajes que creó el productor. Uno de los que más llamó la atención sin duda alguna fue el de Galilea Montijo quien se disfrazó de la popis personaje del Chavo del Ocho, y es que la conductora lució sus espectaculares piernas, incluso desbancó a su colega Janet García quien se eligió ser pati, en un video donde se ve al elenco cantando la canción de la vecindad. Y es que no es la primera vez que Gali y sus compañeros se disfrazan pues la producción encargada de Magda Rodríguez en más de una ocasión se ha disfrazado con motivo a días festivos. Les quedó genial el personaje a cada uno, me encantan, saludos a Gali, de donde sacaron Andrea y Galilea esas pantorrillotas. Cabe mencionar que hace unos días Montijo compartió una foto en redes sociales donde aparece con atrevida lencería negra dejando a todos con la boca abierta. En esta nota, Galilea Montijo Janet García. ¡Gracias!